Más tarde le pongo las macros bien, la arena 1, arena 2, 3... Mira, aquí le voy a pegar al furry, ¿vale? Le voy a bustear al furry. No se le puede limpiar la regeneración de Iracunda, ¿no? No se lo puede robar. A él no. Robar no lo puedo hacer, no. No, sí, hombre, estaría bueno. Un mago de regeneración de Iracunda. ¿Qué va a regenerar, mana? Estás cheto, ¿eh? Hostias. Joder, sí. Yo es que siempre busco las intrínculis, ¿eh? Que el otro día descubrí que el escudo anti-magia no hace que los pícaros no apliquen veneno, tío. Hermelio, cuidado con el mago, macho, que este mago es un tramposo, ¿sabes? Los flujos. ¿Estás a por el ovejas? Yo le había tirado ovejas, ¿vale? Vale. ¡Forte! ¡Al caza! Estoy en polimorcio, cuidado. Lo voy a dejar de estar. ¡Guerrero muerto! ¡Gogo! ¡Muerto! Hasta luego, Lucas. Joder. ¡Pole la bomba! ¿No te lo podéis pelear la poli? ¿Qué pasa? Lo voy a robar el escudo, te lo robo. ¡Pah! Este tío es bueno tirando polimorcio, macho. ¡Guerrero! ¡Fin bloque de hielo! ¡Muérete ya, coño! ¡Ahí! Se ha salido ya el otro. ¡Joder, macho! ¡Hostia! Mira el daño, que casi llega a los 10, ¿eh? ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Qué desgraciado! Es bueno tirando polimorcio el desgraciado ese, macho. Pero sí es que la polimorcia, mira, vas pegando para spamear polimorcia. O sea, tú, mientras haces una descarga de escarcha, puedes estar spameando ya la polimorcia, que es lo bueno. ¡Joder! Sí, o sea, el mago sobre todo encadenada, ¿eh? Si encadenas bien los hechizos, lo tiras tú de corrido, vamos. Sí, sí, sí. ¡Hostia, qué rápida está! ¡2200! Es que estoy con el caza. ¡Joder! No te llaman ni para atrás, ¿eh? O sea, una arena, tartas... ¡Fua! Un montón. ¡Un horror, tío! Sí, vale, del 5 en 5, que es el color que tengo ese rating. Somos los más altos de Europa. Los siguientes a nosotros son 4 o 5 grupos que tienen 2.400. Es una mierda pinchar un palo. Bueno, ¿a cuál le pegamos candela? Al Dizzy, ¿no? Al Dizzy. ¡Comerlo! Vale, pues salgo como si no hubiera otro día, ¿vale? Que se asusten un poquito. A ver si se tira la... Sí, sí, sí. A ver si se tira a los defensivos. ¿Le puede robar algo? Todo, todo. Sí, sí. Los escudos sobre todo. Cuando le veas un escudo transparente alrededor suyo, da la a robar. Fundamental. ¡Me está pegando a mi estatua, el tonto! ¡Pum! ¡Joder, me saco! ¡Joder, puta! Estoy congelado. Pero os tiré el espiral. Se lo robé, le robé el escudo. ¡Uh! Me pica tirones esto, ¿eh? Full ya. Vale, se ha tirado a su presión de al lado ya, ¿eh? ¡Uh! ¡Uf! ¡Le busteo, le busteo ya, eh! ¿Qué es eso? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Me estoy robando todo lo que puedo, tío! ¡Puta madre! ¡Frenamelo, Charfle! ¡Frenamelo! ¡Puta madre! ¡Casi he muerto! ¡Trampa congelada! ¡Ojalá, lo quito! ¡Banda de cuero, salvaguarda! ¡Haladido psíquico! ¡Disparo vinculante! ¡Gira rabiosa! ¡Grito intimidador! ¡Filo tormenta! ¡Figura espectral! ¿Es tú una avia? ¡Muy bien! ¡Buenísima! ¡Cuida que hay una trampa ahí, eh! ¡Fuego rápido! ¡Regeneración ira cunda! ¡Reflejo hechizo! ¡Gira rabiosa! ¡Cuidao, cuidao! ¡Toma nada! ¡Sin vinculante! ¡No te quiero venir pa' acá! ¡Trampa congelada! ¡Cuidao que te haces daño tú, eh! ¡Ahí, vale! ¡Todo la dio! ¡A la escuadra de robar lo que podía, teo! ¡Eh, cuánto! ¡Robé tres veces la escuadra! ¡A ver! ¿No habéis quedado con el daño que he hecho, no? ¿Un millón nada más? Espérate, espérate, aquí estaba el... ¿Has hecho... ¿Ha hecho chanfle más que tú? ¡Joder, yo! Ni siquiera os puede pegar. ¿Un millón y medio has hecho tú? ¿Y él un millón? ¡Dol, pues no me cuadra! A mí me suele que ha hecho a él medio millón. ¿Me habrá rayado esto o no? ¿A esto? ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo mete el arma, tío! ¡Casi me mata, ¿sabes? ¡Uf! No me voy a mentirar el puto cubo, macho. Me encanta el de acá, tío. ¡Me encanta! ¿Cómo son mentiras polimorfia ahora? ¡Puta polimorfia! Tío, es que me tuvo en esa arena, tío. Todo el rato polimorfiao. Me tiene ya negro, ¿eh? Un buen mago, tío. Un buen mago es que este rato tiene la facilidad de tirarte polimorfia, polimorfia, polimorfia. No, pero si es que no pegaba. Con lo que pega el mago, tío, no pegaba. El tío nada más tiraba polimorfia. Cogió la muñequera. Se ha expulto. Yo me voy a coger en un rato el pantalón o el pecho. Vale, le da mal dudu, chanfle. ¿Vale? Intenta parármelo, please. Voy a intentarlo, tío. ¿Le voy a tirar polimorfia a cuál? ¿Al bestia, no? ¿O al... No al... Al super, ¿no? La puta trampa, macho. Oye, Merio, cuidado aquí, tío. Que este te desgasta con el daño mágico, ¿sabes? Toco de montura, tío. Cuidado con el daño mágico del supervivencia, tío. Ya. Te va desgastando poco a poco, ¿sabes? El druid ya no salía, ¿no? Sí. ¿No lo ves? Ah, vale. ¿Quién de corteza? Disparo vinculante. Corteza de hierro. ¿Qué? Trampa congelante. Congelado. Ah, bueno. El druida, el druida muere. Sí, es que tal. Ay, puta madre. Ciclón. Estoy en ciclón. No sé cómo me la he metido, si lo he estremeado, pero bueno. Bien. Desear. No sé cómo lo han hecho, pero me han dejado sin mana, ¿sabes? No sé cómo lo han hecho, pero me han dejado sin mana, ¿sabes? Piel de corteza. Trinqueada. Hunter. Trampa congelante. Corteza de hierro. Curgido de espuma. ¡Papá! 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 Aguanta En 30 segundos tengo Mierda Tengo la bursa, chanfle Estoy crítico, tío Espera Están pegando a la mía De la mía Atento, chanfle, ¿lo tienes? Sí, dale, dale Dale, dale ¡Puta madre! Vale, le estoy robando, le estoy robando, va Ah, ya me ha cortado la bursa, tío ¡Puta madre! Cuidado conmigo, eh Ayúdale, chanfle, tú Voy degastando a este Le quité uno Yo le quité uno, le quité uno Lo vuelvo a quitar No voy a expirar en nada Suerte, manía Cuidado, cuidado Vigilancia de la naturaleza Te curo Sí, sí, me pira, me pira Te tiro una cura igual, por si No voy a pasar a ir a ir nada Tujuro desorientador El decreto, panda de cuervos Trampa congelada Llamada del maestro Purgaba Cuidado conmigo Muerto Tienes que matar mas rapido No insistis con el druida Pegais muy repartido Tienes que insistir, insistir, insistir Que soy encima, que no puedo hacer nada Que me han cortado la burga, la putada Da igual, pues insiste Luego, cuando te cortes, pues sigue con el Si, si, sigue seguido Puta madre que lo pario Te he congelado, tío No esta a punto de morir otra vez, tío Es que encima, los cazadores son malísimos, tío Es que encima, los cazadores son malísimos, tío Claro tío, Trinket Cuando hagas una oveja Y veas que después ya no vas a hacer más O O quieras controlarle más desde un principio Le marcas la oveja Y le tiras el anillo a los pies Vale, vale Y te veneas, te sales de rango En el momento que no Vengas rango de oveja Ella tampoco te va a poder pegar Y eso también te va a ayudar Sobre todo cuando hay mucho pez, mucha mierda